Fuiste mi fortuna y yo no supe mantenerte a mi lado Pasó el tiempo, seducido y aducido, por el sol abandonado No fue en vano El nuevo video es el cuarto corte de Lima Con un protagonista de lujo que fue Yayo En un papel que no estamos acostumbrados a verlo Uno está acostumbrado a verlo a Yayo Siempre con humor, comicidad, siempre haciéndonos reír Y nos sacamos un poco de ese papel Le quisimos dar un toque más dramático a la cosa Que creemos que la canción ameritaba que tenga ese tinte Y la verdad que estamos muy conformes con el resultado No es que a partir de este video empezamos a ser personas serias Nadie nos lo va a creer Lo que sí, traemos una trayectoria de videoclips En los cuales el humor se manifiesta en la mayoría No podíamos hacer de esta canción un video que sea divertido Habla de un desamor, habla de una situación que a las personas Por lo general nos hacen divertir Entonces creo que está bien lograda Y que nosotros no aparezcamos también tiene que ver con eso De que aparecemos en la mayoría de los videos Y esta vez quisimos dejar el protagonismo en alguien que sea un actor Que sea representativo Y aparte más allá de todo un amigo Y con tantos clips hechos un poco somos directores también O si vemos algo que por ahí una escena agarpa de una forma La cual pensamos nosotros que es así Los directores siempre nos dejan meter El tema fue compuesto por Memo, el bajista Y en el tema habla del tramo que hace de Once a Morón El mismo que hizo el tren que tuvo el accidente O la tragedia Pero fue anterior Y fue linkeado sobre todo por los capangueros Con la tragedia Si bien fue compuesto antes Entonces hay un dejo ahí en el video que habla Al final lo vas a ver Habla de la tragedia Pero en si es una historia de amor Que lo puedes linkear para donde quieras Pero la idea es que visualmente haya un cambio Y bueno, creo que se notó bastante O sea, desde ya yo Sacarlo del papel de humorista a un actor dramático Creo que eso es un buen quiebre La realidad es que lo hicimos súper rápido Porque tampoco tuvimos mucho tiempo Porque se estaba yendo al mundial Y lo hicimos tipo relámpago Y creo que se nota bien O sea, que se compenetró Y que se copó con la historia Y que la transmitió Porque la realidad es que Vos lo ves y transmite, viste Así que está buenísimo